Amigos, un gusto saludarles de nuevo en nuestra cita semanal, les habla Oliver Rodríguez y esta vez vengo con otro tema de interés que estoy seguro que a ustedes les llama la atención, porque yo siempre digo que nada es por casualidad, todo tiene una razón de ser y este tema nos da pie para analizar si la suerte existe o no, si más bien la suerte es lo que sucede cuando la preparación se encuentra con la oportunidad y cuando esto ocurre debemos estar atentos porque tener éxito en todo lo que hacemos y en cada camino que escogemos no es cuestión de suerte, es definitivamente cuestión de actitud, en fin, para ayudarme a desmenuzar este tema y verlo desde otra óptica y a profundidad, mi invitada del día está lista y eso sí, llega con toda la actitud, ella es modelo, empresaria y reina de belleza peruana, nació en la hermosa ciudad de Arequipa, la conocida ciudad blanca del Perú, ella fue la ganadora del World Miss University 2016 en Pekín, donde fue la primera sudamericana en ganar el certamen, en 2018 participó en el certamen de Miss Eco Internacional, donde quedó como segunda finalista, también participó en una edición especial del Miss Perú 2019, donde ganó el título y el derecho de representar a Perú en el Miss Universo 2019, donde quedó en el top 10, logrando esta ubicación para su país luego de 14 años, sin duda es ejemplo de constancia y perseverancia, señores, se trata de Kellen Rivera y está aquí y ahora. Amigos, otro episodio más de aquí y ahora podcast, otra cita más, esta vez me encuentro con Kellen Rivera, lo escucharon en la presentación, ya es Miss Perú 2019, participó representando el Perú en el Miss Universo y entró, lo más importante, el top 10, bienvenida Kellen. Gracias Oliver, sí, de hecho entré al top 10 y para mí es grato poder participar de esa entrevista y conversar un poco. Gracias, gracias de verdad y nosotros también estamos súper contentos y felices de tenerte acá con nosotros aquí y ahora, porque precisamente vamos a hablar de cómo fue ese proceso, hasta dónde has llegado, también conocemos que además de modelo, eres empresaria y queremos saber un poco ese tema inspiracional, cuál ha sido ese proceso de Kellen durante todo este tiempo, además eres súper joven, ¿qué edad tienes? Sí, tengo 26 años y desde muy pequeña siempre me gustó automotivarme, buscar herramientas para salir adelante en el escenario en el que estaba, pues, ¿no? Desde que estaba en el colegio, en la universidad, en el modelaje, ahora en los reinados. ¿Fue fácil ese proceso? ¿Llegar? ¿Llegar hasta dónde has llegado? La verdad que no, no ha sido nada fácil, es todo un proceso de descubrirme, saber cómo reacciono ante algunas circunstancias, se presentan muchísimos obstáculos. Como muchos saben, yo concursé ya varias veces en el Miss Perú, fue un sueño que tuve para ser Miss Perú y era vez tras vez, intento tras intento, sacarme los prejuicios o las creencias limitantes que siempre están al momento de crear un sueño, ¿no? O de confiar en que lo puedes alcanzar. No ha sido nada fácil, necesito de mucha perseverancia, constancia, creer en mí, abrazar mis sueños y decir, eso quiero para mí. Y efectivamente, el camino no es nada fácil, pero si se quiere y se hace trabajar desde el corazón, apasionando hacia dónde quieres llegar, yo creo que todo se puede. Keline, ¿sabe que nosotros en nuestro podcast, semana a semana, manejamos temas de interés? Y el tema que vamos a manejar contigo es que no es cuestión de suerte, sino de actitud. ¿Por qué la actitud, Keline, es importante a la hora de trazarse de esas metas, de trazarse de esos sueños? ¿Por qué la actitud es predominante? ¿Cómo has llevado adelante la actitud? Sobre todo en el tema del modelaje, en el tema que te ha llevado incluso hasta representar a un país en el Miss Universo, ser una de las mujeres más bellas de Latinoamérica. ¿Cómo es ese proceso y cuál ha sido la relevancia de la actitud? Definitivamente, Oliver, la actitud es todo. Yo lo descubrí en cada episodio que tenía en mi vida, porque actitud es creer en ti, saber que lo que quieres puedes alcanzar, y a pesar de que van a haber muchas personas o quizás eventualidades que hacen que pienses que no puedas alcanzarlo, pero confiar en ti, decir, no, yo lo voy a lograr, voy a luchar con eso, día a día recordárselo, ver herramientas para que al momento de presentarte ante cualquier situación y, no sé, de pronto, no sé, en el Miss Universo, era día tras día que yo necesitaba estar bien puesta a pesar del cansancio, a pesar de la bulla, por así decirlo, porque es una competencia, no es nada fácil centrar la confianza en mí misma y decir, no, sí se puede alcanzar, porque en una meta van a haber muchos obstáculos, no solamente del entorno, sino también miedos internos, que es normal, y ahí es cuando sacas ese valor y esa actitud de decir, no, yo lo puedo lograr. Kelin, hablamos del tema de la actitud, pero también quisiera saber, y lo acabas de tocar, el tema de los miedos internos, ¿cuáles eran esos miedos que tenía Kelin a la hora de enfrentar este gran reto, que es representar a todo un país frente a una cantidad de personas, frente a críticas incluso, que me imagino que habían críticas tanto constructivas como negativas, ¿cuál fue ese proceso, cuál fue ese miedo que sintió Kelin? Era un miedo controlado de alguna manera, porque las ganas de querer hacerlo bien estaba todo el tiempo, y saber que no solo era Kelin Rivera quien estaba representando, sino representaba a todo un país, llevar la banda de Perú era toda una responsabilidad, y es un sueño de muchos peruanos de que el Miss Universo, empezó de ganar un Miss Universo, ese miedo, temor de que de pronto no alcanzara el gusto de los demás, está. Pero yo decía, no, al fin y al cabo, las limitaciones me las pongo yo misma, y empezaba a centrarme en las cosas buenas, en lo que sí hacía bien, en destacar en todo lo que pueda, y aunque no lo crean, ese miedo se convirtió en una fortaleza para mí, en decir, lo voy a hacer, represento a muchas mujeres peruanas, a mujeres luchadoras, a mujeres que buscan seguir sus sueños, y fue un arma, de una manera favorable, para todos los días en el Miss Universo, decir, yo lo puedo alcanzar. Qué bonito, Kelin, también es importante resaltar el tema, quizás de la perseverancia, porque sabemos que, bueno, a pesar de esos miedos, de toda la actitud que uno pueda tener, también es necesario tener constancia y perseverancia, y tú la has tenido durante todo este tiempo, y quisiera manejar precisamente ese tema, la perseverancia, ¿cómo ha estado presente en Kelin? Sí, porque sabemos, señores, que Kelin no fue la primera vez que participó en el Miss Perú, lo lograste hacer en varias oportunidades, y a la tercera, si no me equivoco, la tercera es la vencida, como quien dice, Kelin logró en el reino de reinas estar representando el Perú. ¿Cómo fue ese proceso de perseverancia? ¿Qué es para ti la perseverancia? Para mí la perseverancia es que, a pesar que hayan nos, N.O. en el camino, decir, sí lo voy a alcanzar, lo puedo hacer. Por ejemplo, la primera vez que concursé, no gané, quedé finalista, y siempre tenía en mí de que el no es una nueva oportunidad, es decir, lo voy a alcanzar. Quizás en distintos tiempos las oportunidades se van presentando en el camino, pero una de las cosas que yo siempre creía y estaba convencida es que la preparación es lo que te lleva al éxito. Si bien es cierto, la perseverancia es algo importante, porque hace que te aferres a tus sueños y digas, voy a alcanzar tal cosa, pero necesitas estar preparada. Y la primera vez que concursé, no gané, empecé a evaluar qué cosas puedo mejorar. En ese entonces yo estaba muy pequeña. ¿Qué edad tenías? Yo tenía apenas 18 años. Imagínense. Sí, que aquí en Perú no es muy común que una niña de 18 años ya esté en un satamén en mi Perú, pues, ¿no? Claro. En otros países quizás es común por tema cultural, pero aquí no. Y lo curioso fue que, bueno, yo estaba ya en la universidad y empecé a prepararme, a abrazar mis sueños, que era lo que quería, y hasta que después que acabé la universidad dije, bueno, voy a volver a concursar. Mi sueño fue ser mi Perú y lo voy a hacer. Lo bonito de Kelin, y también tienen que conocerlo, es que Kelin viene de una familia de reinas, su mamá, sus hermanas. Cuéntame también esa experiencia, porque es inspiracional y creo que va de la mano con lo que ellas han podido también originar en ti como persona y como ese desarrollo en el que te has venido impulsando desde los últimos años hasta ahora y lo que has logrado. ¿Cuán importante es la familia? La familia lo es todo. Siempre he dicho, la familia es la base de la sociedad, es la base de esa confianza que nace por cada miembro de la familia, con cual a la redundancia, para alcanzar lo que quieres. Y para mí fue importante. De hecho, mis padres siempre nos han inculcado los valores, el que estudiemos, el que seamos profesionales, a pesar de que teníamos esta orientación por los certámenes de belleza. Mis dos hermanas mayores también han sido reinas. Una de ellas fue Miss Perú y la otra ganó un concurso internacional. Y el tener esa imagen de ella, a pesar que cada una siguió su profesión, también estaban bien arraigadas en los certámenes, aprendí muchísimo, la verdad. Aprendí mucho de ellas. Fue un gran ejemplo para mí. Y definitivamente la familia lo es todo. Claro. Y quizás también fue ese impulso, me imagino, que te dio también para continuar y decir, sí puedo lograrlo. Y mira, que sí lo lograste. Entrar en el top 10 del mismo universo, luego de 14 años, Kelin, que Perú no entraba al top 10. ¿Qué sentiste también en ese momento? ¿Anécdotas, quizás personas, fans que te describían, te apoyaban? ¿Cuál fue esa emoción que tuviste al momento de escuchar tu nombre? Wow. Fue una emoción de muchísimo orgullo. Me sentí plena en ese momento porque después de tantos años, pasar hasta ese nivel de una clasificación top 10 era algo que queríamos. Obviamente íbamos con la mira de ganar o de una mejor posición, pero de por sí eso ya era un gran éxito y un gran logro, ¿no? Me sentí muy contenta, muy feliz. A ver que todos los peruanos estaban viviendo conmigo ese sueño y detrás de esa pantalla estaban aplaudiendo y disfrutándolo también. Me hizo sentir muy contenta. Kelin, quisiera enumerar contigo quizás el tema de la actitud, que es lo que estamos hablando un poco y en donde se centra nuestro tema. ¿Cuáles son esas características de las personas que deben tener esa actitud de manera que puedan lograr el objetivo, que puedan llegar al éxito, que puedan conseguir esa meta que tanto anhelan? Enumeremos, ¿qué es necesario para tener actitud? Primero, confianza en sí mismo. Tener esa seguridad, no solamente emocional, mental, sino incluso hasta física. Sentirse conforme consigo mismo, con el cuerpo que tienes, con tus vivencias, con tus experiencias. Todo eso hace que, en verdad, en el momento que tú te presentes ante cualquier circunstancia, se sienta seguro de ti. Y algo importante también es ese equilibrio emocional. Como yo siempre digo, educación no solamente es la educación que se vive en el colegio o en la universidad, sino también es educar tu mente, tus emociones, tus sentimientos. Y tener ese equilibrio entre lo que piensas, lo que haces, lo que vives y cómo lo disfrutas, es necesario para tener una actitud súper segura y ante cualquier cosa que quieras alcanzar, tener la plena convicción de que se puede lograr. Es vital, es vital la seguridad, sin duda alguna. KELIN, también quisiéramos conocer, y bueno, parte de la experiencia es eso, esa KELIN empresaria versus KELIN modelo. ¿Cómo haces quizás para diferenciar ambas cosas o ambas las llevas de la mano? ¿Cuál es el proceso que vives en ese desarrollo de tu profesión? Porque además sabemos que eres graduada en Administración de Empresa, ¿cierto? Sí. Coméntanos un poco cómo haces para llevar ambas cosas. Bueno, soy graduada de Administración y Emprendimiento, se llama la carrera, que básicamente me he formado durante mis cinco años de carrera a emprender. Y aunque no lo crean, el emprendimiento no necesariamente es enfocarse en una empresa, sino el emprender cualquier proyecto. ¿Por qué lo digo así? Porque al final lo llevé de la mano. El ser Miss Perú fue un proyecto para mí. Emprender, ver, armar mi plan de acción, el equipo que tenía de la organización de Miss Perú, los tiempos como yo lo iba a manejar, y en paralelo a mis emprendimientos personales, por mi profesión, siempre van en la mano. Y algo que me caracteriza es que todo el día y todo el tiempo estoy creando, estoy imaginando, estoy viendo qué se puede hacer. Yo creo que ahí es cuando se va o se enlaza mi carrera con el mundo del modelaje y de los reinados. Qué bonito, porque además es importante también conocer que ese proceso, muchas personas quizás que nos ven pueden pensar que el tema del Miss, o de ser Miss, participar en un certamen de belleza, es netamente superficial. Y eso, pues, hay que dejarlo claro que no es así. Lleva un proceso de preparación. Keling, además de ser espectacularmente bella, es inteligente, tiene este contenido que ustedes están escuchando, que puede ofrecerle al público de manera que pueda nutrirse de ella y de su experiencia. Keling, ¿cómo decirle a la gente? Y creo que precisamente el Miss Perú ha sido una plataforma y sus organizadores en los últimos años para acá se han dedicado a que las mises que salgan del Miss Perú sean integrales, que no solamente sea belleza. Coméntanos un poco esa separación también en cuanto a la belleza y en cuanto a esa preparación, esa esencia de esa modelo o de esa misa. Bueno, sí, ahora el Miss Perú busca una mujer completa, que eso en realidad representa a las mujeres del país, ¿no? Y ya la mayoría, es más, la mayoría de las reinas del Miss Perú son profesionales, tenemos administradoras, tenemos comunicadoras, psicólogas. Eso quiere decir que necesariamente la instrucción, la capacitación, los conocimientos son necesarios para poner a una mujer como una mujer completa. Ya los certamenes de belleza han cambiado totalmente. No es ese estereotipo de mujer bonita, alta o delgada o con unas medidas especiales, ¿no? Sino es que tenga todo un trasfondo mucho más profundo que aportar a la sociedad. Porque al fin y al cabo, el Miss Perú es una reina que esté al servicio del país, que tenga ese alma altruista de ayudar, sin descuidar también su profesión o sus proyectos personales. Va de la mano y para eso se necesita una mujer que necesariamente confíe en sus capacidades, una mujer preparada, una mujer que tenga todas las herramientas. Y el Miss Perú lo respalda, porque la organización del Miss Perú, que está liderada por Jessica, definitivamente es una mujer muy exitosa, ¿no? Y es un reto que viene adelante para las siguientes Miss Perú. ¿De qué manera da KELIN Rivera al Perú ese servicio del que hablas? Bueno, yo desde hace mucho tiempo hago ayuda social de distintos rubros. Mi enfoque siempre ha sido a los pequeños, a los niños, porque he creído siempre que la educación es la base del éxito. Y todo empieza desde casa, desde que son pequeñitos, esa instrucción, ese amor, ese cariño que se necesita. Y si bien es cierto, en el país hay un gran número de niños que de repente no tienen el suficiente respaldo, ni siquiera familiar, económico, emocional. Y he hecho varias ayudas sociales en ese sentido, ¿no? ¿Qué le falta a KELIN Rivera para sentirse completa? Te soy sincera, yo ya me siento completa. Muy bien, excelente. Me siento completa porque día a día aprendo cosas nuevas. Es un camino que recorro con mucha pasión. Me dejo sorprender por lo que viene durante, o lo que la vida me va a sorprender con experiencias, con oportunidades. Es un camino de aprendizaje, tengo mucho que aprender todavía. Y es lo que me caracteriza es que efectivamente soy apasionada de aprender. Me gusta, constantemente estoy capacitándome, estudiando, leyendo. Así que en ese sentido... El leer, el leer creo que es importante porque además te nutre y creo que es también el momento preciso para invitar KELIN a esas personas que están viendo este podcast, que están viendo tu entrevista, que se están nutriendo con esa experiencia de vida tuya, que también lean, que hay algo más allá, que no solamente es quizás ese proceso de desarrollo, de aprendizaje, de ir a la escuela o a la universidad, sino también nutrirse como personas, también leer un buen libro que de alguna u otra forma puedan impulsarte también al éxito, ¿no? Totalmente. La lectura te despierta la imaginación, te da mucho aprendizaje, es necesario. Con el tiempo se está perdiendo un poco, lamentablemente, por el tema de las redes sociales y así, pero de hecho hago la invitación de que nunca pierdan el hábito de la lectura, sea en la edad que estén o en la etapa de vida que estén. Es algo que nutre muchísimo. Kelyn, acabas de tocar algo importante y, bueno, quería conversarlo contigo porque está muy en boga el tema de las redes sociales. ¿Cómo Kelyn Rivera lleva adelante las redes sociales? ¿Cómo llevas las críticas? ¿Cómo llevas quizás ese mundo superficial que las personas pueden ver de ti, que quizás no conocen a fondo esto que estamos conversando, un poco frívolo quizás? ¿Pero de qué manera llevar actualmente las redes sociales? Porque es un arma de doble filo, sin duda alguna. Totalmente, es un arma de doble filo. En lo personal yo procuro que en las redes sociales siempre se me vea tal cual soy, me muestro tal cual, pero pongo una brecha bastante clara entre el mundo virtual y lo que se ve en redes con mi vida personal. Eso trato de que no se mezcle, porque efectivamente hay muchas críticas, es abrirle la ventana a muchas personas que pueden de repente ingresar con cosas positivas, con comentarios que de por sí son buenos, como también los que son malos, exacto. Y lo bueno que yo estoy en una edad ahorita que sí asimilo muy bien las críticas, las tomo, las buenas las tomo y las agradezco y así, las negativas las paso por alto, pero ahora aprovecho la oportunidad para que también las personas que tomen las redes sociales, como para criticar a muchas personas, sobre todo hay mujeres o ahorita que reciben en la adolescencia, que están entrando al mundo de las redes sociales y reciben críticas tan fuertes y no están preparadas para recibir, pueden dañarlas. Yo creo que la empatía se ha perdido en los últimos años en la sociedad, creo que falta ser las personas un poco más empáticas, con lo que estamos viendo, a veces las críticas son muy duras, muy rudas, muy fuertes y me imagino que has sido quizás testigo de eso por el compromiso que es tan fuerte de llevar adelante esa representación de todo un país en el Miss Universo y bueno, de alguna u otra forma eso también te ha ayudado quizás a crecer. ¿Te has sentido afectada por comentarios? ¿Te has sentido afectada quizás psicológicamente, emocionalmente, por esa ola quizás de críticas o han sido más las positivas que las negativas? Gracias a Dios han sido más las positivas. Sí, soy de las personas que saco lo positivo de todo y tengo una gran audiencia que constantemente me da mensajes positivos y es como una comunidad, pues, ¿no? Que efectivamente nos alimentamos ambos, tanto ellos como yo en lo que puedo aportar y las críticas negativas las paso por alto. No hago caso si es que hay... Lo bueno que ya con la experiencia he podido distinguir cuando algo va con malintención o no. Exacto, sí, pero vivo en un mundo donde hay una nueva generación que está ingresando a los certamentos de belleza, por ejemplo, ahorita con el Miss Perú hay una plataforma que es Miss Perú La Pre. Son pequeñas de 13, 15, 17 años que están impulsionando en este mundo y sí están expuestas a todo tipo de crítica, ¿no? Por eso también es bueno aprovechar y dar una recomendación a todas las personas que están atrás de esto que cada comentario que hagan tengan en cuenta que hay una persona que lo lee, que tiene sentimientos, tiene emociones y que puede afectarles también. Al tener ya la potestad de hacer un comentario o una crítica esa es una responsabilidad que debemos asumirla y que sea siempre desde el bien. Qué bueno verlo así, pero yo estoy seguro y bueno, lo he visto, lo he leído en críticas, también comentarios de gente que no se mide para nada para dar algún comentario o críticas. ¿Qué hay, Kelyn, después del Miss Perú 2019? Después de esta representación exitosa, por demás, hay que decirlo. ¿Qué hay después para Kelyn Rivera? ¿Qué tienes planteado? ¿Cuál es tu visión? ¿Cuál es tu plan de acción? Que sabemos concretamente que siempre llevas adelante un plan de acción para después del Miss Perú, para después de esta representación que fue el Miss Universo? Bueno, ahora se viene todo mi año reinado que a diferencia de otros años, primero se reina y de ahí se va al Miss Universo. Porque además hay que explicar que fue atípico, no sé si por eso quizás es el al revés, ¿no? El Reina de Reinas viene luego de ya un certamen 2019 realizado, ¿cierto? Exacto. Se realizó el Reina de Reinas con 10 mujeres que ya tenían experiencia en certámenes muy preparadas también. Me fui al concurso, regresé y ahorita estoy ya en mi año reinado. La semana pasada viajamos a Trujillo, estamos conociendo la realidad nacional y descubriendo en qué situaciones se encuentra el país para de alguna manera dar una ayuda o brindar un soporte a quienes más lo necesitan. De hecho, por el momento es ese, es entregarme al 100% de mi año reinado, asesorar a la nueva generación de reinas y de misas junto a Jessica Newton, a la organización, para poder crear y que cambie ya un poco este estereotipo de mujeres o de reinas, ¿no? Yo creo que es tiempo de que el Perú ya entienda que una Miss no solamente es una cara bonita, sino son mujeres que tienen muchos sueños, que tienen mucho que aportar. Y bueno, en paralelo tengo proyectos personales también que con mucha ilusión los voy a ir avanzando. Muy bien, eso es importante y ya nos enteraremos también. Kelin, me quiero quedar también con una frase que decías en el mismo universo sobre el tema de los niños, ¿no? Que estamos hablando y también te enfocas mucho en eso. Decía, los niños no solo son el futuro, sino el presente. Y lo tengo acá apuntado porque vemos con preocupación el tema social, ¿cómo has visto en esa determinación que a propósito de esto que vas realizando con Miss Perú has diagnosticado en el país o en la sociedad en general? ¿Cómo ves a la infancia actualmente? ¿Cómo ves a la adolescencia actualmente? ¿Y qué mensaje tienes para ellos? Bueno, la infancia y la adolescencia ahorita está expuesto a distintos argumentos porque el tema de las redes sociales, el estar expuesto a bullying, a tantas situaciones que de pronto puede poner en riesgo su crecimiento. Lo que yo le diría a ellos es que se aferren a su familia, de que la educación es lo más importante en esta etapa. Y como siempre digo, los niños no son solamente el futuro, sino es el presente, va a depender de la formación que tengan ahora durante su etapa de formación para que sean unas buenas personas o de pronto se desenvuelvan en la sociedad como futuros profesionales, como futuras personas que aporten al país. Y efectivamente se están viendo situaciones muy críticas y alarmantes también, que ya es responsabilidad de todos, pero desde que si tenemos a niños en casa, sean sobrinos, hijos o cualquier persona a nuestro alrededor, aportar algo positivo en ellos. Incluso la ausencia o la falta de amor también hace que los niños no crezcan de una manera como debería ser. Es importante escuchar justamente eso que dice Keline. Y desde casa viene todo, sin duda alguna. Los padres son responsables de ese crecimiento, de esos pequeños que de alguna u otra forma, el día de mañana, y como lo dices, son el presente, son el futuro y el presente de un país y de una sociedad y que hay que velar por eso. Keline llegó la hora, importante, de aquí a ahora. Preguntas rápidas, respuestas cortas. Ya vamos a ver qué va a responder y cómo va a reaccionar Keline ante esto. Minifaldas. Minifaldas. Ser feliz. Mi alegría. Cuando soy un poco confundida o... Sí, eso es la confusión. Un título para bibliografía. La mujer que nunca creyó en imposible. Mi superpoder sería teletransportarme para poder hacer lo que hago en distintas zonas, sin tener la distancia como impedimento. En un futuro me gustaría ser, bueno, una mujer que ya logró mucho éxito en sus proyectos y una mujer feliz. Sería el hablar en público. Sí, sin ningún tipo de nervios o así como que cosquilleos. A veces piensan que soy un poco como que creída o reservada. Y no es cierto. Yo sí de verdad soy bien altruista en lo que deseen. Cuando encuentran en mí esa persona que da confianza a entablar una relación, me abro muchísimo. Y estas fueron las respuestas de Kelin Rivera, justamente en Miss Perú 2019, que estuvo aquí y ahora con nosotros. Un placer, Kelin, que hayas estado acá acompañándonos. Gracias, Olivia. Para mí fue también todo un placer y yo encantada de poder participar en esta entrevista. Fíjense, yo quedé hipnotizado con su belleza. Ni siquiera me tomé el café en esta ocasión. No comimos nada. Pero más adelante, aquí la gente de La Vadian, que por supuesto nos ha engreído con todo esto, pues nos va a dar este tiempo para seguir compartiendo aquí y ahora. Kelin, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!